La decimocuarta edición del torneo Virgen del Carmen de Fútbol Sala llegó a su fin en el pabellón Antonio Campamor este jueves por la noche. La entrega de premios culminó con éxito rotundo una edición más de este emblemático torneo organizado por Juan de Cazorla. El campeón fue el Porto Atlético en las tres categorías que se disputaron, Prebenjamín, Benjamín y Alevín. La final Alevín estuvo muy disputada entre las chicas del Benzú femenino y los niños del conjunto portuario. Después de la final llegó el turno de los premios para campeones y subcampeones en las tres categorías participantes. En la ceremonia de clausura entregando los premios estuvieron presentes distintas autoridades de la ciudad autónoma como el presidente de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, el director general de Deporte, Sergio Aguilera y representantes de partidos políticos como Ceuta ya en la figura de Mohamed Mustafa y Julia Ferreras. Un torneo que siempre tiene un gran calado entre las categorías más pequeñas de fútbol sala de Ceuta y donde Juan de Cazorla siempre pone la máxima ilusión en organizar este evento.